Mantener los principios y valores en tiempos normales es muy bueno, ojalá todos lo hiciéramos, pero mantenerlos en tiempos de crisis no es tan fácil. Ser fieles a la verdad, a la defensa de los derechos humanos, cuando lo que prevalece es la mentira y el odio hacia los que piensan distinto, se paga, no lo perdonan los poderosos. La UCA, con sus limitaciones, ha tratado de ser fiel a estos principios evangélicos y por eso también la tienen en la mira. Probablemente le den más importancia de la que realmente tiene a la universidad. Hablan de ella todo el día, dedican programas enteros intentando desprestigiarla, mienten, calumnian con un cinismo que pareciera que están diciendo la verdad. Hay gente en el poder y otros que están a su servicio que pareciera que viven obsesionados con hablar todo el tiempo de la UCA y sin quererlo la mantienen siempre en la agenda del país. Hay personas que comen de hablar mal de la UCA, les pagan para que se dediquen a atacarla, para que alquilen sus micrófonos, su inteligencia a desprestigiarla. Y lo más triste es que hay mucha gente que les cree. La única manera que habría o que haría posible que no hablaran de la UCA es que se callara, que no dijera nada de lo que pasa, que se encerrara en sí misma haciéndose indiferente a la realidad. Y precisamente eso es lo que quiere, callarla. No es fácil mantener el espíritu crítico en medio de los ataques, pero la UCA tiene faros que iluminan su camino. Lo mismo hicieron con los mártires jesuitas. Quisieron callarlos y si lo hubieran hecho a lo mejor no les hubiera pasado nada. Lo mismo intentaron con Monseñor Romero, silenciarlo. Hasta con el mismo Jesús pasó toda clase de ataques y humillaciones, pero cumplió su misión. Y como no los pudieron callar, los asesinaron a todos y con aplausos de alguna gente. Los que hoy atacan a la UCA hacen lo mismo que hicieron en el pasado con Jesús de Nazaret, con Monseñor Romero y con tanto mártir de la justicia en el mundo. Repiten la historia, pero ahora ellos son los fariseos, los de Aguizón o los de la Tandona. Se equivocan los que piensan que la UCA depende de personas en concreto. Es cierto que el carisma de la universidad se realiza a través de hombres y mujeres, pero no depende exclusivamente de ellos, porque la universidad tiene su identidad propia, su inspiración cristiana que le empuja a decir la verdad, aunque la verdad la vistan de mentira. A pesar de asesinar a sus dirigentes en el pasado, la UCA ha seguido adelante. Y la historia le dio la razón y exaltó al Hijo de Dios que fue crucificado y atacado. La historia le dio la razón a Monseñor Romero, le dio la razón a los mártires. Y la historia va a dar la razón a quienes hablan hoy con la verdad y quieren el bien para el país, y también a los que mienten y engañan para esconder lo que está pasando detrás de las apariencias.